Buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro con la industria de la madera y a este workshop organizado por Madera y la Sociedad Española de la Madera. El primer ponente es Diego Rodríguez. Diego viene de Thermochip y nos va a contar los productos que tienen y su experiencia con la madera. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer la organización de estas charlas o no sé cómo definirlo. Yo voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la empresa. Una presentación así breve de lo que es la empresa. Somos una empresa que estamos en Galicia, en la comarca de Valdehorras. Es una zona que predomina la extracción de pizarra. Pertenecemos a un grupo que es el líder mundial en extracción y distribución de pizarra. Y la pizarra es un material que se coloca sobre todo en los países del norte de Europa. Estos países tienen larga tradición de industrialización, de sistemas de construcción en seco y de sistemas de paneles. Un poco esta conexión de la pizarra con el norte de Europa es lo que hace que exista este panel como sistema industrializado para cubiertas, para ser el soporte de estas cubiertas de pizarra o de cualquier otro revestimiento. La empresa nace en los años 80. Es una empresa de larga tradición. Hemos sido la primera empresa de paneles sándwiches en posesión del DITE desde hace mucho tiempo. Y el entorno del código técnico nos enmarca en unos cerramientos de cubiertas ligeras. Lo que somos es una cubierta ligera. La cubierta ligera tiene unas peculiaridades. El cerramiento como máximo tiene que ser de 100 kilogramos por metro cuadrado. Nuestros paneles están en torno a una horquilla de entre 18 y 39 kilos por metro cuadrado. Tiene que ser una cubierta no transitable. Esto también lo cumplimos. Y tiene que ser asequible al uso de mantenimiento y conservación. O sea, tiene que soportar las cargas para el uso de mantenimiento y conservación. El documento básico de ahorro energético, también dentro del código técnico, limita el consumo energético. En este sentido, nosotros tenemos productos que llegan hasta 0,16 vatios metro cuadrado grado kelvin. O sea, somos un panel que en esencia es aislamiento. En cuanto al documento de comportamiento acústico, tenemos paneles. Aunque habría que evaluar la solución completa del cerramiento con el revestimiento, que van desde 36 decibelios hasta 40 decibelios. Ya digo que aquí habría que evaluar la componente entera del cerramiento de cubiertas. O sea, con el revestimiento, la cámara de aire. En cuanto al tema del fuego, que en la madera nos preocupa mucho, tenemos paneles que tienen una clasificación de BS1 de 0. Que es lo que se nos exige como revestimiento. La estructura tendría que soportar la resistencia, pero nosotros como panel de cerramiento no tendríamos que tener resistencia a fuego. Con otros materiales se puede llegar a S1 de 0. Y en cuanto a la salubridad, somos barrera de vapor porque el propio poliestileno es un aislamiento que se comporta como barrera de vapor. Y somos impermeabilización, ya que nuestros paneles también pueden incorporar una lámina impermeable transpirable dentro del propio panel composite. Ahora voy a describir así algunas características que han ido evolucionando con el panel en todo este tiempo. La primera es que hemos hecho una ampliación constante de acabados, de barnices, de materiales, pero incluso también de acabados de pasar de tarimas y frisos a tableros de OSB, contralaminados, contrasapados, bueno, todo tipo de acabados. Todo tipo de acabados es lo que hemos evolucionado en todo este tiempo. También hemos tenido otros paneles con otros núcleos de aislamiento. Tenemos, por ejemplo, el panel de fibra de madera, también. Tenemos otros tipos de poliestileno, también hemos utilizado, incluso lana de roca en algunos casos. Y, bueno, tiene unas peculiaridades. El de fibra de madera tiene que incorporar una barrera de vapor en el propio panel, ya que la fibra de madera no es barrera de vapor. Hemos ido mejorando también el sistema de juntas entre los paneles. Al principio era un sistema ranurado que tenía una lengüeta. Esto se ha sustituido por un machembrado a las cuatro caras, que lo que nos permite es conseguir un aislamiento continuo y que la puesta en obra sea más sencilla. También hemos incorporado, como os he dicho antes, una lámina impermeable, transpirable. Esto lo que hace es dar todavía un paso más en esa prefabricación del panel y hacer que la instalación sea aún más rápido. Esto sería la disposición típica del panel, un panel con un acabado visto por el interior, con un núcleo de aislamiento que nos aporte eficiencia energética en este sentido y siendo el soporte para el recubrimiento de la cubierta. Esto sería la disposición habitual del panel. La gran cantidad de acabados que tenemos nos permite satisfacer necesidades de múltiples usos. Se ha colocado en gimnasios, en restaurantes... Esta parte me gusta mucho porque el panel no siempre es con el acabado visto. El panel a veces se instala por su rapidez de montaje, tiene cabida en proyectos de rehabilitación, como es este caso, en el que por su rapidez de montaje es efectivo, aunque el panel no se vea como acabado. Quiero decir, es un material que se puede utilizar aunque no se ha visto el acabado interior del panel. Otra de las ventajas que tiene es la ligereza. Aquí tenemos el Colegio de Arquitetos de Vigo, que es un proyecto de hace un tiempo, pero que está ahora aquí esto de la ligereza, la eficiencia energética y también incorpora el panel por este tema de filosofía casi del proyecto, que era la ligereza también. Y por último, la modulación del panel. Se ha estado hablando esta mañana de industrialización, en la construcción, en la arquitectura y la modulación del panel nos permite ser competitivos en construcciones industrializadas, en construcciones que se hacen en talleres, en naves industriales y esto es un poco hacia donde tiende la evolución de la empresa y la evolución del panel. Bueno, no sé si he ido demasiado rápido. Os doy las gracias. Gracias.